Buenos días, jueves 18 de agosto de 2022. Fecha del Censo, el nuevo objeto del deseo. Realizadas seis de las diez reuniones de socialización del Censo de Población y Vivienda por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo, sectores de la oposición continúan desvelándose pensando en que lo fundamental fue y será la fecha de realización del Censo. Una vez más, se reiteró desde el Ejecutivo que en estas jornadas de socialización lo relativo, la fecha está supeditado a una ponderación de carácter técnico. A través del vocero presidencial Jorge Richter, este miércoles se reiteró una vez más que tras finalizar las reuniones en todos los departamentos del país y se realicen las evaluaciones respectivas, recién entonces, en base a criterios técnicos, se definirá el momento en el que se realizará el Censo. Miércoles de socialización en La Paz. Continuando con el cronograma elaborado por el INE, luego de las reuniones de socialización del Censo de Población y Vivienda en Moruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y El Alto, esta vez el turno fue de La Paz, además de los anfitriones del gobierno. Acudieron a la cita el alcalde Iván Arias con su equipo técnico, además del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Oscar Heredia, y representantes y autoridades de la Federación y la Asociación de Gobiernos Municipales, además de alcaldes del departamento. La tarea de socialización seguirá mañana en Cobija y finalizará la próxima semana con las reuniones en Sucre, el lunes 22, en Potosí, el martes 23 y en Trinidad, el jueves 25. Saliendo del letargo. La tarde de este miércoles volvieron a reunirse en Santa Cruz el gobernador Luis Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno Vicente Cuellar, además de representantes de otras organizaciones afines. Se adelantó que la intención de esta cita era conocer el informe elaborado por su equipo técnico que asistió a la jornada de socialización del pasado lunes y además definir si convocarán a nuevas medidas de protesta. El gobernador Camacho aseguró que Santa Cruz insistirá en que el censo se haga en 2023, manifestando que no le importa la postura de los otros departamentos y que no le meterán los dedos en la boca pretendiendo hacer el censo en 2024, como indica el gobierno nacional. Según Camacho, en los primeros días de septiembre se debe saber si habrá censo en 2023, caso contrario, asumirán nuevas medidas de hecho. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. A propósito de los planteamientos escribidos este miércoles por el gobernador y los cívicos cruceños, el vocero presidencial Jorge Richter aseguró que en la jornada de socialización realizada el lunes en Santa Cruz y que duró 10 horas, estos actores no cuestionaron técnicamente la presentación que hizo el Instituto Nacional de Estadística ni el cronograma para el censo de población de vivienda. No lo hizo la gobernación ni tampoco los técnicos de la universidad y de los municipios. Según Richter, en la cita del lunes nadie interpeló al INE sobre la existencia de datos falsos o sobre las boletas censales o en torno a la actualización cartográfica. Por otro lado, Richter informó que la Comisión Internacional de Alto Nivel que acompaña la preparación del censo declaró inviable la propuesta de la Universidad Gabriel René Moreno de hacer el censo el primer semestre de 2023, pues además de incompleta, no tiene una calendarización adecuada. Exportaciones con viento en popa. Una publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior señala que a finales de la presente gestión Bolivia alcanzará un récord de exportaciones y después de seis años la balanza comercial será favorable. El informe revela que de enero a junio de 2022 se exportó por un valor cercano a los 7 mil millones de dólares, superando los casi 5 mil 800 millones de dólares por importaciones. Las exportaciones no tradicionales en rubros como alimentos y textiles representan el 29% del total del ingreso de recursos, mientras que las exportaciones tradicionales de hidrocarburos y minerales sumaron el 71%, siendo el principal producto de exportación el gas natural, seguido del oro, la soya y el zinc. Este crecimiento de las exportaciones se explica en gran medida por el incremento de los precios, pero también por un crecimiento de volumen equivalente a un 2%. El litio en la lista de espera. A propósito de exportaciones y de divisas para el Estado, desde la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano, YLB, se anticipó que hasta fin de año habrá importantes novedades referidas a las reservas de litio con que cuenta Bolivia, por ahora cuantificadas en 21 millones de toneladas. El presidente ejecutivo de la empresa, Carlos Ramos, reveló que se están realizando perforaciones y estudios de cuantificación en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, mediante los cuales se podrá determinar con precisión cuántas miles de toneladas existen en ambos salares. Vamos a tener grandes resultados, grandes novedades a fin de año cuando tengamos concluidos los estudios. Asevero Ramos. Proveedores estratégicos y confiables. El presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgateng, le dijo a la revista especializada América Economía que Bolivia es y seguirá siendo el proveedor de gas estratégico para los mercados de Argentina y Brasil, ya que cuenta con la estructura adecuada y la conectividad con ambos países. Pero además, Bolivia es un proveedor confiable, pues está trabajando actualmente en planes de exploración y perforación de nuevos pozos, con un agresivo plan de inversiones que apuntan a reponer las reservas de gas natural. Al respecto, desde la estatal petrolera se confirmó el envío a la Asamblea Legislativa para su aprobación de contratos de exploración con empresas Vintage y Canacol en las áreas de Carandaití, Sayurenda, Yoarenda, Obahí y Florida Este, proviéndose inversiones en exploración cercanas a los 600 millones de dólares. Tensa calma en Adepcoca. Hoy a las 4 de la tarde vence el ultimátum que diera el sector de Adepcoca liderizado por Freddy Machicado para que se los convoque a una mesa de diálogo con el presidente del estado o con el ministro del área, sin dejar de lado su pedido de cierre del mercado de coca que opera en Villa del Carmen, el sector que responde a Arnold Alanes. En medio de una vigilia y esta vez sin dinamitazos ni gases lacrimógenos, el dirigente Machicado evaluó como una señal positiva el hecho de que la tarde de este miércoles el viceministro de coca y dos verificadores de la Dirección de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca llegaran hasta el mercado de Villa Fátima para realizar sus tareas, aunque aseguró que su objetivo mayor sigue en pie. Séptimo día de huelga y no hay respuesta. El piquete de huelga de hambre conformado por los padres de familia del macro distrito Max Paredes, desde el cual se pretende llamar la atención del alcalde paseño Iván Arias, podría ampliarse desde el próximo lunes, esta vez con la presencia de madres de familia, si es que en los próximos días no reciben señales desde el municipio respecto a su pedido de dotación de insumos de bioseguridad para que las y los escolares puedan protegerse del COVID-19, además de otras mejoras en las unidades educativas. Se anticipó que en caso de no tener respuesta, la próxima semana podrían volver a las movilizaciones callejeras y bloqueos de vías. En el mundo, Bolsonaro con el pie izquierdo. El actual presidente de Brasil y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, sufrió un duro revés en el primer día de campaña electoral de cara a los comicios de este 2 de octubre, tras vertir duros ataques, desacreditando la votación mediante ánforas electrónicas, sistema que funciona en Brasil desde 1996. Bolsonaro escuchó sentado y en silencio la prolongada ovación que recibió el presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, quien en un acto público arremetió contra Bolsonaro, diciendo lo siguiente, Brasil tiene una de las mayores democracias del mundo en términos de voto popular. Somos una de las cuatro mayores democracias del mundo, pero somos la única democracia del mundo que divulga los resultados electorales el mismo día, con agilidad, seguridad, competencia y transparencia. De pie aplaudieron a Moraes durante un minuto, autoridades nacionales, jueces de la Suprema, medio centenar de diplomáticos extranjeros y expresidentes del país que acudieron al acto, mientras Bolsonaro callaba y ensayaba un bostezo. Y en los deportes, el Atlético de Tucumán del arquero Carlos Emilio Lampe continuará siendo el puntero del fútbol profesional argentino una vez se complete la fecha 14, luego de lograr ayer por la tarde un valioso empate a cero en su visita a Tigre. El decano tucumano suma al momento 29 puntos inalcanzables para Gimnasia y Esgrima, que es el segundo del torneo y que ahora, con un partido menos, está a cuatro unidades del equipo de Lampe. La próxima parada del sorpresivo líder del torneo argentino será en Tucumán el venidero martes 23 de agosto, cuando a las 20 con 30 reciba a Barraca Central.